acá todo te llama a mirar para arriba las montañas los colibríes las copas de los árboles las mariposas sin embargo si querés sobrevivir al monte hay que aprender a mirar abajo hola soy sacha y gracias por estar otra vez aquí en mi canal y siguiendo con las verdades de la sierra yo hoy quería contarte siete cosas por las cuales es tan importante mirar para abajo aquí en el monte excepto estés en un mirador como el que hicimos aquí en casa uniria en donde puedes contemplar los mejores atardeceres en una paz absoluta en un silencio mágico antes de seguir con el vídeo gatitos te pide que te suscribas al canal que es gratis y nos ayuda muchísimo y también que nos ayudes a compartir el material a difundirlo déjanos un like y hacernos todos los comentarios que quieras que siempre respondemos te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque es allí donde te voy a dar también mi versión mi mirada espiritual sobre esto que hay viste que se dice como es arriba es abajo y que todo está conectado y muy fácilmente como humanos entramos en algo similar a la espiritualidad cuando miramos para arriba y cuando encontramos esa inmensidad del cielo y las estrellas y es cierto eso que nos lleva para arriba nos lleva a conectar con ahí te lo voy a contar el final espera primero voy a ir a las siete razones por las cuales yo te aconsejo que mires para abajo la primera es la geografía este lugar tiene una geografía muy irregular está todo lleno de piedras vas caminando y te tropezas caes en pozos te doblas el pie esto cuenta para personas de cualquier edad para niños adolescentes adultos mayores la gente muy grande con dificultades para caminar y no tiene buena superficie para apoyar los pies y en ese sentido además de mirar para abajo para ver dónde estamos apoyando los pies te aconsejo que siempre vengas con un calzado como éste es que no es muy elegante pero es lo que corresponde porque te agarra las a la tierra te agarra las piedras no te patinas la primera vez que yo vine a córdoba a buscar casa vine en alpargatas alpargatas es un calzado muy típico de corrientes una suela chata de goma sin ningún tipo de dibujo pero me estaba dando unos porrazos cada vez que pisaba una piedra me caía y ahí aprendí a que acá son estas zapatillas que pueden no ser de marca estas son una marca común no hace falta que te compres zapatillas carísimas pero sí que tenga una suela con así con con dibujo para que se agarre bien a la tierra así que esa es la primera razón la segunda razón por la cual tenemos que mirar para abajo son las espinas porque este es un lugar donde está lleno de espinillos y hay muchas espinas tiradas y apenas que te las clavas se te incrustan en la suela del zapato y realmente conviene tanto como si andas en bicicleta a mí me pasó de pinchar la goma el auto se le queda clavado en las espinas del espinillo imagínate si te pasa en un pie es súper doloroso el tercer motivo para mirar abajo son las serpientes y no te asustes porque te dejo por acá un vídeo que hicimos con fran del serpentario acá en villa las rosas donde él te explica perfectamente por qué no hay que tenerle miedo a las serpientes y no se trata de miedo sino se trata de precaución una serpiente cualquiera sea más o menos venenosa si vos la ves ya deja de ser peligrosa no es peligrosa porque la viste y la serpiente nunca va a tender a venirte encima el único peligro con una serpiente es que lápices entonces yo siempre digo primero caminar mirando para abajo y haciendo ruido para que los los animalitos sepan que uno está ahí por pasar y se vayan nada más que eso no no es que hay te encontrás todo el tiempo con serpiente pero estás en un lugar donde las serpientes habitan entonces realmente si somos seres inteligentes lo que tenemos que hacer es mirar abajo y evitarlas y otro motivo son las hormigas los hormigueros hay muchos hormigueros que no se ven pero si los pisas las hormigas se te pueden subir y también siguiendo el tema de los insectos hay arañas hay gatas peludas hay alacranes hay de todo porque este es un lugar lleno de vida entonces tenés que ir mirando justamente para no darles primero no lastimarlos y no meterte donde no te corresponde y también no darles la oportunidad de que se te suban a las piernas porque realmente es muy desagradable y sigo con el tema para darte creo que es el quinto que son las avispas vos sabés que las avispas hacen nidos también acá entre las piedras y a mí me pasó cuando llegué a visitar la casa por primera vez que me fui por un caminito donde había un cúmulo de piedras pise había un nido de avispas y saltaron todas y me picaron yo me lo tomé a bien te digo lo tomé como un acto de bienvenida porque me picaron me dolió unos minutos unos 10 15 minutos y después se me pasó pero bueno ahí también aprendí que ahí donde hay piedras se esconden un montón de insectos y hacen sus nidos sus protecciones hay que tener cuidado con eso el sexto punto de por qué hay que mirar para abajo es todo lo contrario son las plantas las plantas silvestres ya te mostré un montón de plantas silvestres vamos a ir a recorrer que está acá este es por hito por ahí lo pisamos lo arruinamos hay un montón de plantas acá hay un palo amarillo este es un brutal también esta también es comestible te la dejé en un short incluso podemos estar pisando otras plantas como ésta está que vos seguramente la conoces porque crece en todas partes y es súper fácil de cultivarla es comestible y además tiene un gran poder de teñido para por ejemplo las pastas los ñoquis los jugos te quedan unos jugos de color violeta increíbles y la verdad que es una pena perdérselo y el séptimo motivo que se me ocurrió hasta ahora porque tal vez a vos se te ocurran más y me los puedas dejar acá en comentarios de por qué hay que mirar para abajo porque así como hay insectos como hay plantas también hay frutos y hay frutos riquísimos que caen de los árboles y de los puedes comer este es un chañar en esta época está soltando los frutos son unas bolitas marroncitas con mucho sabor a dulce de leche con el chañar puedes hacer arrope que es como un dulce puedes hacer bebidas y también te lo puedes comer así porque tiene un sabor tan especial tan único después hay que escupir hay que escupir esto pero es una delicia así que eso también vas mirando y vas descubriendo qué te trae la naturaleza qué es lo que que nos ofrece para otros animales y también para nosotros ojo hay que escupir la cascarita y el carozo pero lo que hay adentro es riquísimo a mí todavía me cuesta no este vídeo lo hago un poco también para mí porque cuando nosotros acá en la tierra en lo que llamamos la tercera dimensión estamos muy conectados y siempre conectado con las dimensiones más altas nos perdemos de vivir la experiencia a la que vinimos porque si no no hubiéramos venido entendés como es si sólo tuviéramos que vivir la experiencia de la luz no hubiéramos bajado acá a la tierra y acá yo encuentro un enorme aprendizaje porque como te decía tendemos irnos para arriba pero primero tenemos que aprender a vivir acá abajo a vivir en paz acá abajo con los seres de acá abajo y por esto el monte me parece una experiencia de aprendizaje enorme porque acá y acá hay seres muy de abajo las serpientes se arrastran los bichos que están abajo que hacen cuevas que viven adentro de los mundos todas las plantas y todos los animales comparten en cada especie un alma esto nos habló benua en el vídeo del cacao que no sé si lo habrás visto yo te juro que es uno de los vídeos que más disfruté hacer que más aprendí y por ello te invito a mirarlos son dos porque era bastante largo y lo corté pero él nos cuenta y esto yo también lo sé de cómo las plantas comparten un alma todas y como los animales comparten un alma y cuando vos te adentras en cualquier espacio de la naturaleza es necesario tener una actitud de humildad si de pedir permiso es como entrar a una casa ajena porque nosotros venimos tal vez de otras de otros espacios a habitar en esta casa que es la tierra y bueno vinimos como muy prepotentes a arruinarlo todo y si en cambio entramos en este territorio y nos vamos conectando con las plantas con los colores con las almas de los pájaros con las almas de las serpientes hay una práctica muy hermosa que es que cuando uno entra a un bosque a un monte necesita pedir permiso y necesita comunicarse con el regente del bosque y avisarle que vamos a entrar y esto los aborígenes lo hacían y nosotros los de las civilizaciones occidentales nos reíamos pedirle permiso al árbol cuando lo cortas pedirle permiso a una flor pedirle permiso a los cactus cuando los vas a pasar de un lugar al otro son cosas que si son hechas con con verdad con profundidad con cariño con respeto van de pronto como construyendo una relación diferente con la naturaleza yo pienso que la irregularidad del terreno que los insectos que esas víboras que cada tanto aparecen que los sonidos raros que no sabes de dónde vienen todo todo eso te hace ver o me hace a mí pensar que este es un lugar desconocido y que tengo que andar con un precioso cuidado no porque me vaya a pasar algo malo sino porque porque necesito conocerlo era ese el punto al que quería llegar a que pudiéramos conectar con cada alma con cada entidad de las que aquí habitan porque no estamos solos estamos siendo parte de algo mayor si te resuena todo esto que te digo dejame comentarios acá abajo y compartí este vídeo para que a más gente se le despierte al menos esta curiosidad de entender la naturaleza de esta manera nos vemos la próxima a disfrutar la vida es hoy chau